Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado No esperes la gran tribulación, porque esto le sucederá a los que no sean arrebatados. Lo primero que deben entender y saber las personas que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación mundial y que creen estar preparados, es que antes de que inicien los 7 años del nuevo gobierno mundial, toda la tierra pasará por el día de la ira del Señor, la ira del Cordero de Dios. Día que según las profecías bíblicas es muy, muy terrible y angustioso. Las personas no se imaginan lo amargo que será ese día. Por eso Jesús viene a rescatar a su pueblo de ese momento tan doloroso que vivirán los moradores de la tierra. Todos los que afirman que están preparados para pasar por la gran tribulación, deberían primero entender muy bien todos estos eventos mundiales que pasarán en un solo día, literal. Ese día de la ira sucede meses antes del inicio de los 7 años del nuevo gobierno mundial. Eventos que afectarán a la tierra por mucho tiempo. Es decir, todos aquellos que afirman que debemos de prepararnos para enfrentar la gran tribulación, ignoran por completo las calamidades que se verán durante el día de la ira del Señor, el grande y terrible. Analicemos las profecías que hablan al respecto, para que podamos tener una idea muy clara de lo que sucederá durante ese día de la ira del Cordero. Isaías 24.1 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se esterró la alegría de la tierra. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Estos versículos de Isaías 24 son muy explícitos, y nos hablan de lo que sucederá durante el día de la ira del Señor. ¿Cómo la tierra se moverá como un ebrio? ¿Cómo toda la tierra será enteramente desmenuzada? ¿Cómo la tierra será conmovida? ¿Cómo las personas vivirán el terror en ese día? Isaías 13.8 Y se llenaron de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Isaías capítulo 13 es muy claro. Ese día, el día de la ira de Dios sobre el mundo, será un día lleno de terror, angustia y dolores. Sofonías 1.14 Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Todo aquel que se crea valiente en ese día, va a gritar de la angustia y el terror que se vivirá en el mundo. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Sofonías nos describe de una forma más clara lo que sucederá aquel día. Será un día de angustia, de aprieto, de alboroto, en el cual todos aquellos que se crean valientes van a gritar. Ese día, el día de la ira de Dios, cambiará por completo la faz de la Tierra. El extenso repentino de las temperaturas, lo que ven está sucediendo. ¿Cuánta gente crees que queda viva? En todo el mundo, no mucha. No sobreviviremos otro invierno aquí. Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa. Así solía ser cuando veíamos el sol. ¡Vamos, vamos! ¿Y por qué la Tierra estará devastada y vaciada? ¿Por qué será un día de angustia, de aprieto y de alboroto? ¿Qué es lo que sucederá en ese día que hará que sea el día más terrible de la humanidad? Y la respuesta es, el toque de las cuatro primeras trompetas del Apocalipsis harán que la Tierra quede completamente devastada. Recordemos que Sofonías dice lo siguiente, En este canal hemos explicado todo lo que pasará cuando sean tocadas las cuatro trompetas el día del arrebatamiento de la Iglesia. Ese día cuando se toque la primera trompeta, los volcanes en el mundo entrarán en erupción, quemando la tercera parte de la vegetación. Las consecuencias de una erupción volcánica son catastróficas. Las cenizas y los gases proyectados se dispersan en la atmósfera, impactando a todos los ecosistemas cercanos al volcán e incluso a kilómetros de distancia de su cono. Todo esto que se ve acá se vivirá ese día cuando se toque la primera trompeta. Y en el mismo instante, en que los volcanes están erupcionando, se toca la segunda trompeta y cae en el Océano Atlántico Norte, frente a Estados Unidos la gran piedra que el ángel lanza, el asteroide, muriendo así la tercera parte de los peces del mar. Las consecuencias del impacto de un asteroide son devastadoras. Se librarían megatones de energía equivalentes a miles de artefactos nucleares detonados al mismo tiempo, además de un gran movimiento de tierra de magnitud de 12 grados en la escala de Richter, vientos de hasta 500 kilómetros por hora y temperaturas en el punto de impacto superiores a mil grados centígrados. Es decir, el impacto del asteroide que vendrá para la Tierra causará grandes estragos en el mundo entero. Hará que la Tierra se mueva de su lugar, temblará la Tierra, como dice Isaías. Y eso no es todo. En el mismo instante en que el asteroide golpea la Tierra, ese mismo día se toca la tercera trompeta, lo cual hará que la tercera parte de los ríos sea contaminada a causa del arsenal nuclear que caerá en el mundo. Las aguas se volverán amargas, es decir, en Ajenjo. Todo este arsenal caerá especialmente en Estados Unidos. Con este evento terminará el tercer enfrentamiento mundial. Las consecuencias de esto son catastróficas. El invierno nuclear y la lluvia radioactiva contaminarán la atmósfera, la Tierra y los ríos. Esta tercera trompeta causará mucho más daños ese día en el mundo entero. Todo este arsenal que está listo y preparado para ser lanzado justo minutos después del arrebatamiento de la iglesia y especialmente contra la Gran Babilonia de Estados Unidos. De parte de sus cuatro más grandes enemigos China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Rusia, China, Inglaterra, Israel, India, todos lanzaron misiles nucleares. Estas tres trompetas del apocalipsis son las causantes de la cuarta trompeta, con la cual la tercera parte de la luz del sol y de la luna se oscurecerá. El invierno volcánico, el vapor de agua producido por el asteroide y el invierno nuclear taparán la luz del sol y de la luna por varias semanas. El aire y la atmósfera terrestre tendrán toda esta contaminación, lo cual hará que varias semanas sean oscuras. Se producirá lo que la élite ha anunciado como el dark winter, el invierno oscuro, con lo cual hará que la temperatura en la tierra descienda a algunos grados, dando inicio a una minera de hielo. Y no todo termina allí en ese día de la ira. Debido a que la tierra queda devastada, las personas deberán enfrentarse por varias semanas, incluso meses, a Número 1 Buscar comida para sobrevivir porque la comida escaseará, producto del tercer sello del apocalipsis. Muchos árboles y vegetación morirán por todos estos acontecimientos, dando paso a una hambruna mundial. Número 2 Buscar agua potable porque escaseará. La contaminación de los ríos hará que esté bien el agua sea muy escaso. Las personas deberán abrigarse en medio del invierno oscuro que se vivirá sobre el planeta tierra. Luchar con la radiación, con las pestes desencadenadas por el cuarto sello, luchar por los combustibles, vivir por varias semanas sin electricidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, la vida en la tierra ya no volverá a ser la misma. El mundo que hoy conocemos desaparecerá por completo. Y es que todas las personas que dicen que la iglesia estará durante el día de la ira del Señor y que luego pasaremos también por la gran tribulación se basan en dos pasajes que están mal interpretados. Número uno, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Estas personas creen que la tribulación de aquellos días hace referencia a la gran tribulación, pero la verdad es otra. La tribulación de aquellos días que dice Mateo 24, 29 son los dolores de parto de los cuales habló Jesús. Es decir, la apertura de los sellos 2, 3 y 4. Cuando se levante nación contra nación y reino contra reino y empiece el hambre y la pestilencia. Esa es la tribulación y no tiene nada que ver con el día de la ira del Señor ni con los últimos siete años. Tengamos muy claro esto. Y el segundo versículo que estas personas utilizan para decir que vamos a estar durante los siete años es este. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo acá no está hablando del arrebatamiento, tengamos presente esto. Pablo está dando las señales que proceden al día del Señor, porque él lo dice muy claro en el versículo número 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no es el arrebatamiento, el día del Señor es su segunda venida en un caballo blanco. Debemos de entender que este contexto que dice el apóstol Pablo para nada habla del rescate en el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo no se puede dar sin que antes venga primero la apostasía a la mitad de los siete años y en ese mismo instante se manifieste el hombre de pecado. Ese es el orden. Pero aquí Pablo no está hablando del arrebatamiento, él está hablando del día del Señor y del regreso del Señor Jesús en un caballo blanco. Y es que hasta la élite sabe que lo que viene es terrible. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6.15 antes del inicio del nuevo gobierno mundial y para eso se han venido preparando desde hace años creando búnkers subterráneos y almacenando comida y agua para durar varios meses bajo tierra mientras la ira de Dios en el mundo pasa. Entonces mi consejo a todos los que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación es que mejor piensen en estar preparados para irse en el arrebatamiento y no creerse que pueden afrontar el día de la ira del Señor y años después la gran tribulación. Ustedes deben esforzarse para aprovechar la oportunidad que Dios y Jesús nos dan ahora y no tener que luego sufrir todo esto que se aproxima para el mundo. El día de la ira de Dios es algo muy terrible y la gran tribulación también. Jesús en este momento nos está dando esa oportunidad para arrepentirnos. Entonces son dos periodos de tiempos muy difíciles que afrontarán las personas que no sean rescatadas que no sean llevadas en el arrebatamiento. Las personas que dicen que debemos de pasar por todo esto no saben lo que están diciendo no tienen el discernimiento para entender lo grave que son las cosas que vienen. Y así lo dice la Biblia Amos capítulo 5 versículo 18 Hay de los que desean el día de Jehová el día grande y terrible ¿Para qué queréis? este día de Jehová será de tinieblas y no de luz como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Dios nos dice a través de estos versículos que no deseemos el día de su ira porque será como esa persona que escapa de un león pero se encuentra luego con un oso y luego cuando se siente que está salvo entra en una casa y apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra es decir las personas que se queden del arrebatamiento vivirán en una persecución y en una angustia todo el tiempo de ahí en adelante por eso lo que debemos de anhelar todos es poder irnos en el arrebatamiento y ser guardados de la prueba que viene para el mundo para los pecadores Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Dios nos promete guardarnos de la hora de la prueba de toda esta prueba que viene para el mundo del día de su ira y de los 7 años del nuevo gobierno mundial pero para ello hay que guardar la palabra obedecer y querido amigo y hermano Dios quiere librarte de la ira que viene para el mundo y más aún de esos 7 años del nuevo gobierno mundial pero para poder irnos en el arrebatamiento y ser rescatados debemos de cumplir dos mandamientos número 1 amar a Dios sobre todas las cosas y número 2 amar a mi prójimo como a mí mismo pedirle perdón a Dios y amar a mi prójimo Dios les bendiga Dios les guarde muchas gracias por estar aquí